Buenas tardes, buenas noches, el tercero y último es el bucle bucle no es una cerveza, que también bucle sin, no ¿vale? es una estructura de programación para repetir para repetir lo mismo, pero con distintos valores ¿vale? no, escribe uno diez veces, son muy aburridos entonces hay bucles que son muy fáciles, que ya los expliqué que eran los de, los del for, pero yo tengo aquí uno más poquito, muy poquito, que es el y y, ¿para qué voy a poner number si puedo poner n? bueno, pues mientras n sea menor que diez imprimo el número en la pantalla y le sumo uno ¿qué queréis que va a hacer? n vale cero, mientras n sea menor que diez pongo el número en la pantalla, que ahora mismo es cero y le sumo uno antes valía cero, cero más uno, uno ahora n vale uno, uno es menor que diez sí, lo imprimo en la pantalla, uno y antes n valía uno, ahora vale uno más uno, dos n vale dos, dos es menor que diez sí, lo imprimo en la pantalla imprimo un dos en la pantalla ahora n vale dos, dos más uno, tres ahora n vale tres, tres es menor que diez sí, lo empleo en la pantalla y así hasta el 10, al 10 no llega porque he puesto menor que 10 ¿qué tendría que poner para que llegara hasta el 10? porque al 10 no llega, se quedan en 9 muy bien, Carlos ahora llega hasta el 10 pero va muy lento, va muy lento es muy lento para mí bueno, ¿qué vamos a hacer? esto tendría que tener como el whatsapp acelerar que se acelerara la ejecución pero no tiene una pena ahora, para que no me digáis y cuando os ponga les saben que no lo hemos dado aquí, cuando llegue el SM si es que eso no lo hemos dado voy a hacer al revés ¿cómo es al revés? al revés, empiezo en el 10 y mientras N sea mayor o igual que 0 lo que hago es imprimir el número y en vez de sumar uno si voy a para atrás que tengo que acercarlo ahora estoy liado los comentarios son con la almohadilla estoy poniendo almohadilla porque quiero ejecutar nada más la parte que va para atrás ¿vale? no vamos a ver película tenéis un microbeam un arduino lo que sea tenéis una bomba conectada la bomba siempre tiene cables tres cables que son el negro, el rojo y el otro color vamos a poner blanco el negro es tierra el rojo es corriente y el blanco es la señal en las películas porque se lían ¿qué cable corto? no sé Kiyos, mira el circuito ¿qué pone? ground ese no lo corte porque si no va a pasar corriente y va a explotar corta el de corriente pues si corta el de corriente ya no va a llegar corriente la bomba y no va a explotar o corta el de señal porque entonces va a llegar el reloj abajo va a mandar la señal y no va a llegar porque está el cable cortado pues no ¿qué cable corto? ¿de qué color? si yo miré el circuito pues nada en la película es ¡ay! que va a explotar la bomba ¿qué hacemos? y yo me quedo así digo mira el cable mira el cable entonces tú tienes que suspender la incredulidad y decir vale, el tío el circuito lo ha hecho el malo para que no se vea de dónde viene cada cable vale tres y entonces corta el cable y bueno no siempre pasa eso no siempre pasa eso gracias gracias Gracias.